¡Vamos! 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 ¡Viva la C4! ¡Viva la C4! ¡Cuatro mamadas! ¡Epa Diego! Estaba contento el 10. ¿Tuviste igual el triunfo estando afuera? Sí, porque yo... Acá, cada integrante de... Cada integrante de este plantel sabe muy bien que... Ganarle a River era como tocar el cielo con las manos Porque sabíamos de que en cada programa que había de fútbol River nos pasaba por arriba River era cuatro goles arriba nuestro River era el mejor equipo de la Argentina River era el que le iba a pintar la cara a Boca Bueno, ahora que le ganamos vamos a ver a ver qué dicen Lo único que digo es que Boca jugó a lo Boca Y River fue River Jugó un gran primer tiempo Y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha